¡Venga! ¡Venga! Te quise con los mañeros Sin embargo tu eres mía Como un portero corto sur A tu lidero ¡Ay! Me han amado la cartera Pasan dos años con la tempera Tu recuerdo en mi perdura Que la aceptión de tu hermosura Que no sé, constantemente me miré Mira donde llevo tu cuerpo En mi perdura Pero en mi perdura ¡Venga! 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 No es a ahorita Ah! ¡Venga! 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 Ay, mi María, yo no, yo no olvidaba la vida y tú, 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 me querías. Ay, mi María, ay, mi María, lo que me duele es que sin vergüenza que estaba contigo, esta es mi camisa, se conmigo. Ay, mi María, ay, mi María, y yo llegaba muerto de hambre del trabajo y no encontraba mi comida. Ay, mi María, ay, mi María, dicen que todo lo que se lava queda limpio y eso es verdad que no sabía. Ay, mi María, ay, mi María, no sé, ni siquiera es loco de la cosa que ella sabía. Ay, mi María, ay, mi María, vamos a ver qué quiere escuchar. Ay, mi María, ay, mi María, aquí está un caballero que pide esto. Ay, mi María, sigo al aire de maía, y yo llegué. Ay, mi María, sigo al aire de maía, y yo llegué a mi barrio que pide esto. No creo que ustedes lo saben Hay cuatrocientos temas que no lo imagino Bueno, acompáñame En fin, tú van a ser la mano Que sin conmigo quizás no se puede morir Ay, no se puede morir Porque son bolitas No se puede tumbar, ven, 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 ven Porque son bolitas El zapato nace en el mundo El zapato tiene cualquier alabarísimo Y el zapato es 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 Y el zapato es